Fueron tus ojos, tu forma de mirar, tal vez tus labios, pero hasta ahora No te puedo arrancar, porque formaste en mi mente un lugar ¿Cómo le hago? No lo puedo evitar Si hasta he dormido, tú estás conmigo Pero no es realidad, porque despierto te vuelvo a soñar Igual que un niño, buscando a su mamá Desesperado, quiero encontrarte No me importa el lugar, y no me importa si vas con mi rival No tardes tanto, si te sientes igual No tengas miedo, que no quiero jugar Somos casados, hay mucho que arriesgar No tardes tanto, si te sientes igual Vamos a darnos una oportunidad Si no funciona Entre tú y yo, quedará ¡Bravo!